de escuchar el tema de nuestro compañero amado José Rosa. Adelante. Bien, gracias a Yerian, gracias a Francia y a los demás miembros de este equipo de televisión que nos permite llegar a ustedes cada día. Miren, hay dos amigos míos que tuvieron una conversación y esa conversación se ha hecho viral y anda por ahí en las redes. Yo creo que es mi deber, conociendo a ambos perfectamente, creo que es mi deber aclarar algunos asuntos que se oyen ahí, pero yo quiero que se ponga la conversación, por favor. Se lo mandé ahí al WhatsApp, muchachos. Vamos a escuchar la conversación, es un audio entre Juan Medina y Francisco Núñez. Francisco Núñez, Francisco Núñez, Francisco Núñez, Francisco Núñez y Juan Medina de los Santos. Vamos a oírlo, vamos a escucharlo. Hello. Buenas noches, magistrado, ¿cómo está usted? Saludo, buenas noches. ¿Cómo está la salud, la familia? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, mire, le hablan Juan Medina, inspector general de Ministerio Público. Sí, dígamelo. Yo creo que te me da algún resumen de cuál es la situación con el allanamiento que se hizo en la Oficina Política de Abel Martínez. Sí. Y si ustedes ya tienen algún informe que hayan redactado, lo que hayan tenido, que me lo envíe, si no, si no, por correo o esta noche por WhatsApp, por favor. Dígame, pero ya yo le mandé a eso alguna nota de prensa, a la PGR, dígame el fin, el fin de eso. Hay una investigación, magistrado, con respecto al allanamiento que se hizo en este lugar. No, pero una investigación, ¿por qué? Dígame, de parte de la inspectoría, magistrado. ¿Pero por qué? Dígame, sea vaya al grano y sea claro. No, no, magistrado, escúcheme, yo le estoy pidiendo que si usted tiene alguna información, levantamiento, la falta que usted haya realizado, o que su fiscal haya realizado, usted me le envíe. Ya para el lunes, yo le voy a estar citando a usted, para que usted comparezca en pectoría, para hablar sobre el particular, igual que los demás fiscales que tuvieron en el allanamiento. Lo que hicieron en el allanamiento. Y los fiscales no somos independientes, dice la justicia independiente. Discúlpeme, magistrado, mire, discúlpeme, no es un debate que usted va a tener conmigo. No, discúlpeme, no lo voy a tener. No, ni yo tampoco. Discúlpeme, magistrado, yo estoy haciendo investigación. Usted entiende que procede a enviarme la información, me la envía. De acuerdo. Y cuando usted vaya a la inspectoría, puede llevar ya un informe, como usted entienda, o puede ir con su abogado, pero no me haga un debate de si ustedes pueden o no pueden hacer la llenamiento. No, porque yo no tengo que ir con abogado, yo no he hecho nada ilegal, todo está bajo la ley. Entonces, magistrado, por favor, esta noche, envíeme los levantamientos que usted haya hecho, acto, y los fiscales que actuaron, vamos también, todos. Claro que sí, magistrado. Los fiscales que actuaron, y lo del DITI también, los que levantan la inteligencia. Ya, esa es una responsabilidad de Infectoria, y decide cómo investiga, magistrado. Y alguien va a citar y en qué momento. No, porque es que nosotros estábamos apoyando esa del DITI, era, por eso le digo. Nosotros decidimos en qué orden vamos a citar a las personas. Ah, pues está muy bien. ¿Quiénes fueron los fiscales que actuaron hoy? Ese, le va a mandar el acta a los que la llenaron, sí, se la va a mandar ahora mismo. Sí, pero ¿quiénes fueron los que actuaron? Estaban los de la DNCD, todo. ¿Todos de la DNCD? Sí, sí. ¿Quiénes son los que están en la DNCD? Porque yo no los conozco. Fernando Martínez, David Barrera, y... Fernando, aguanté, Fernando Martínez, David Barrera. Sí, pero están en el acta, este muchacho, espérame. Es que así de memoria, yo soy malo para los nombres, Claudio Rosario. Claudio Rosario. Y me falta uno, Fidel Comprez. Fidel Comprez. Sí. Gracias, magistrado. Ok, ok. Nos vemos a las 10, el lunes, en Infectoria, el noche. Dios mediante. Ellos van también, le digo a ellos. Yo lo voy a llamar, yo lo convoco. Está bien, está bien. Gracias, magistrado. Ok, ok. Una notación que la conversación no tiene. Juan Medina es un individuo dedicado, comprometido, con un criterio del deber y la disciplina, porque Juan Medina viene del ejército. Juan Medina, antes de meterse al Ministerio Público, antes de entrar al Ministerio Público, estuvo en la academia y llegó al tercer año en la academia. Es un guardia, así, así como se dice. Es un hombre consciente de su deber, consciente de su responsabilidad, un hombre que sabe exactamente lo que tiene que hacer, ir disciplinado y disciplinado. Yo lo conocí en la escuela del Ministerio Público dándole clases. Estando en la escuela, un día me dijo, él y Carlos Moreno, me dijeron los dos, que eran muy en llave, que cualquiera se va con usted, magistrado, pero yo digo, no, pues yo me lo llevo, no hay ningún problema. Y me lo traje a los dos. A Juan lo nombramos en Castillo como Ministerio Público y luego pasó acá y después finalmente se fue a Samaná y duró unos años en Samaná. Ese es Juan. Francisco es un individuo que ha recibido una de las mejores formaciones que se han hecho en el Ministerio Público porque Francisco participó del primer programa extraordinario de formación donde estaban, donde los profesores que tuvimos fueron gente como Binder, como Rafael Blanco, chileno, Binder, argentino, Rafael Blanco, tuvimos entrenadores y facilitadores del FBI que vinieron a darnos clases de investigación. Bueno, el mejor staff de profesores de la escuela fue ese staff. O sea que incluso tuvimos a Maximiliano Rusconi, un brillante penalista argentino. La cuestión es que independientemente de todo eso, Francisco es un individuo responsable en su función, valiente porque no le temen a meterse en lo que sea contar de cumplir con su deber, en términos de que, ay, yo no voy a hacer ese allanamiento porque es fulano de tal o que es su talón. Eso no va con Fran. Pero es un individuo con poco tacto en el trato. Eso no le quita nada. Eso es simplemente que él aprenda en el camino a manejarse algunos temas. Emocionalmente se notó muy débil en la forma que contestó al supervisor. Sí, pero hay una cosa. Recuérdense que este tema, antes de todo esta y de esta conversación, este tema fue batido en los medios de comunicación que comenzaron a insinuar y que incluso acusaron de alguna manera a Fran. Cuando hablo de Fran me refiero a Francisco Núñez, fiscal de Santiago. Amigo. Duramos cuatro meses juntos viviendo en el mismo lugar en la capital. Y eso hizo una empatía y una relación bastante estrecha entre Fran y yo. Entonces, no estamos hablando ni de un improvisado, ni de un individuo que está haciendo una maldad. No. Es lo que él dijo. Él tiene razón. Quizás la manera un tanto ríspida en que él respondió algunas cosas a Juan. Acuérdense que estaba hablando del inspector. El inspector de la Procuraduría es una especie de calié dentro de la institución. Sí, sí. Eso siempre pasa con... Bueno, lo mismo los policías llaman a eso. ¿Qué interna? ¿Cómo se llama? Algo interna. Me acuerdo cuál es el nombre. La cuestión es... Inspectoría interna. No, tiene otro nombre. Pero bueno, es eso. Una inspectoría interna. En las películas ustedes ven que los policías que hacen ese trabajo, que son los que persiguen a su propio compañero, son odiados. Son odiados. Entonces, eso y todo el mundo sabiendo quién es Juan Medina. Recuérdense de aquel caso de la droga, que la DNCD hizo desaparecer un faldo, que se entendía que tenía dinero, que nunca apareció, y eso le ganó a Juan que lo sacaran de ahí, de Samaná. Pero lo dijo, porque él demostró que había una foto de satélite en la cual había una cantidad que después no llegó. No llegó. Y lo denunció y lo dijo públicamente, abiertamente, sin problema. Entonces, estamos hablando de dos gentes que conocen su trabajo, honrados, que saben lo que están. Uno, que tiene una función odiosa, que es la de Juan, que la de perseguir a su propio compañero en caso de que haya metido la pata. Y el otro, que se siente de alguna manera atropellado por la carga mediática de un caso en la cual se hizo un allanamiento en la casa de un señor. Se aclaran asuntos internos. Asuntos internos. Exacto, gracias. Se hizo un allanamiento en la casa de un señor autorizado por un juez. Y entonces, eso le han dado un matiz político, que quieren acabar con haber. Y haber, se ha hecho, se ha colocado en la posición de ser la gran goza. No, la víctima. Sí, exacto, la gran cosa, la víctima. Me han acabado, me han... No, óyeme. A Huacar Fernández, siendo procurador general de la corte, conmigo, siendo yo el procurador ahí, el titular de esa función. Le hicieron un allanamiento en su casa. Sí. Y después que están allá abajo, que Huacar baja las escaleras. Ay, ¿qué hay? Ay, ponte la casa de Huacar, el procurador. Magistrado, escúseme, nos vamos. Y no pasó nada. Lo que pasa es que en este país hay gente que se cree que está por encima del bien y del mal. Y eso hay que quitarse, lo hace tiempo, a la sociedad dominicana. Aquí todo el mundo está sujeto a ser investigado, a ser perseguido por la justicia, cuando haya algún elemento que lo permita. Todo el mundo está, sobre todo si es funcionario, está bajo sospecha de la sociedad. Debe pensarse de esa manera. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que promover en este país. Para que no haya vaca sagrada y la gente se crea que es la gran cosa. Gran vaina. Gracias. Bueno, gracias, Amado, por tu comentario del día.